Buen día para todos, gracias por la presencia. Bueno, la verdad que es un gusto que nos reciban y agradecerle a toda la gente, a la democracia, participar. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para seguir consolidando la democracia. Esto de venir a votar cada dos años es muy bueno, es muy sano, aunque a veces se torna casi corriente, pero eso es consolidar la democracia. Así que muy contento y con expectativas de tener una muy buena elección. ¿Qué novedades tiene de cómo iniciaron los comisos? Normales, muy tranquilos en toda la provincia, con algunas dificultades por el mal tiempo en lo que es Las Lajas, Zapala, hay un viento muy intenso, pero bueno, en general están todas las mesas habilitadas, excepciones de tres o cuatro que se quedan dormidos los presidentes o los fiscales, pero nada más. ¿Cómo va a pasar el resto del día? Bien, tranquilos, siempre en familia y todos los domingos. No sé si voy a poder hacer bicicleta, pero hay viento. Pero bueno, voy a ver qué hago. Seguramente voy a hacer la cinta en la casa, pero nada, todo tranquilo. Voy a esperar los comisos en el cutámetro.